El Internet es una puerta abierta a cantidad de información, que no nos permite meditar lo que vemos. Si nos detenemos para mirar qué hay detrás de la información, encontramos gritos de auxilio, llamados de atención, para luchar por un mundo mejor y tender la mano al que necesita. En una de estas tantas noticias dice, Carlos tenía 13 años cuando se involucró en el crimen. Al igual que muchos otros jóvenes de Petare, Carlos lo hizo porque sintió que no tenía otra opción para conseguir lo que quería. Empecé a robar, dice. Lo hice porque quería una moto y no había dinero en casa. Carlos no entra en detalles cuando explica los crímenes que cometió, pero ahora, a la edad de 30, él se considera afortunado. Antes había 16 de nosotros que trabajábamos en las calles. Solo 3 de nosotros todavía están vivos. La voz de Carlos, como tantos otros jóvenes, viene desde Petare, en la capital de Venezuela. Petare es una de las barreadas más grandes de América Latina, con cerca de 400.000 habitantes. Está ubicada en las colinas del este de Caracas. Datos oficiales hablan de más de 1.700 barrios, lo que da lugar a una sobrepoblación. Algunas páginas en internet mencionan a Petare como uno de los barrios más peligrosos del mundo, tomando en cuenta el alto índice de homicidios. En esta parroquia vive gente pobre, debido a las necesidades y a muchos otros factores como la falta de empleo y oportunidades de estudio. Poco a poco se ha ido llenando de violencia, que años atrás no hacía parte de este lugar. Nosotros, cuando llegamos, no existían las rejas. La inseguridad nos ha llevado a que las casas, todas vivamos detrás de rejas, entre rejas, por la inseguridad que hay en nuestro país. Roban aquí y roban en todas partes. Por pobreza o por el mismo, la droga, todo eso, los antivalores que hay, pues ya todos se han dedicado a que no respetan nada de lo ajeno, sino que todo es de todos y entran a quitar lo ajeno. Llegamos aquí porque se nos había dado la oportunidad de venir a este barrio, que quizá no era el peor, era uno de los mejores barrios, porque eran como más tranquilos. Había otros barrios como que tenían más dificultades, este barrio no era problemático. Para nada. Sin embargo, era barrio, con gente pobre, gente necesitada y todo, pero era el más tranquilo de los barrios. Vinimos aquí porque queríamos hacer una opción por los pobres y vivir con los pobres. Las hermanas Marianitas llegaron a petar el 21 de enero de 1979 como una opción por los pobres y con la esperanza de brindar la mano a aquellos que lo necesitaran. Bueno, esto surgió de la inquietud de cinco jóvenes, Marianitas, que éramos juniores en ese entonces, y bueno, pedimos que nos dieran la oportunidad de vivir en un barrio, en un lugar pobre, y entonces pues nos facilitaron ese momento, de que viniéramos, hiciéramos la experiencia. Era como una experiencia para nosotras, y que nos dieran esa oportunidad y se nos dio. Las necesidades de la población eran distintas a las que hoy en día enfrentan. Los cambios económicos, políticos y culturales han dado pie a nuevas necesidades o han acrecentado otras. La seguridad, que no la hay, pues, necesidades, el empleo, falta de empleo, esas son las necesidades más, la educación, una mejor educación. Las plazas de empleo se han visto reducidas notablemente, debido a que varias empresas han salido del país a causa de la situación económica. El desempleo, sumado a la falta de educación, han dado como resultado un ambiente hostil para la gente más pobre. Las hermanas han tratado de dar esperanza, llevando la palabra y el consuelo de Dios a estos rincones. La gente vive del trabajo, del trabajo quizás como bugoneros, porque las empresas se han cerrado, muchas empresas se han ido. Este mototaxi, que es otra cosa que en estos años ha venido a Caracas, sobre todo, la mototaxi, para poder sobrevivir en nuestro país. Porque ya las empresas que eran las que daban trabajo, ya se han ido de nuestro país. Entonces hay una pobreza grande, donde las personas viven solamente de lo que hacen en el día. Sea por trabajo así afuera en la calle, bohonería, o por mototaxi o taxistas. La gente de Petare abrió el corazón y sus hogares a estas mujeres, anhelando encontrar un poco de alivio en medio de la difícil situación. Bueno, nos acogieron muy bien, o sea, un grupo que, una comunidad que estaba receptiva, que quería conocer a Dios. Esas fueron las luces, ellos estaban con nosotros, participaban de la oración que nosotros hacíamos, los jóvenes. Me gusta también el carisma que las hermanas manejan, el carisma de la congregación, que es totalmente relacionado con el servicio y con la misión. Y creo que es necesario, más en esta población, que lo necesita bastante. Petare se deriva de una lengua caribe que significa, de cara al río. Pero hoy en día, mencionar este nombre es sinónimo de violencia, desempleo y pobreza. El encuentro con la gente y su realidad ha originado una respuesta desprendida, sembrando palabras de ánimo y acercando con amor a Cristo a los demás. Bueno, las hermanas, el trabajo misionero consiste más o menos en la visita a los enfermos, en llevarles la comunión, además de toda la parte de catequesis para niños, para adultos. En realidad es, el carisma concluye en ser amor misericordioso, donde existe dolor humano. O sea, ir allá donde esa persona necesita de las hermanas. Grupos de apostolados que también tenemos, trabajamos con ellos, y ellos nos ayudan a evangelizar aquí en la vicaría, en toda la vicaría. Hemos hecho opción por la pastoral, porque también es una necesidad prioritaria, también en este lugar donde mejor nos han alejado de Dios o nos han dividido por cuestiones políticas. Entonces quizás es también una necesidad urgente el tener valores, también dentro de nuestra vida. Y estos valores los sembramos en la catequesis, en las visitas a los hogares, en el compartir con los demás, en el ser más cercanos y ser hermanos. Bueno, la respuesta quizás es muy pobre, ¿no? Porque quizás aquellas necesidades que ellos tienen, quizás esa respuesta no se la podemos dar del todo, porque la seguridad no la damos nosotras, el trabajo tampoco, porque no podemos darlo. Sembramos el Evangelio, la Palabra de Dios, donde nos habla del amor, de la unidad. Si sembramos el Evangelio en el corazón de los niños, de los jóvenes y de los adultos, estamos sembrando la unidad, la paz, el que nos sintamos hermanos. El contacto con los más desprotegidos es un encuentro con Cristo y el acercarse a Él siempre provocará una transformación, una apertura aún más grande hacia los demás. La hermana Ana Luisa colaboró en Petare. Allí pudo vivir un cambio profundo que nació de la cercanía con los humildes. Para mí, Petare transformó mi vida. Yo, en Petare, la experiencia que viví, me transformó. Pude compartir de cerca el dolor humano de mis hermanos. El tiempo, para mí, era mi vida, mi tiempo, eran mis hermanos. Y ese dolor de cada hermano me sentía con más responsabilidad de buscar más a Dios para poder servir mejor y con generosidad a mis hermanos. Cuando me nombran Petare, me traslado allá y quisiera estar allá. El trabajo incansable y perseverante ante diversas situaciones da fruto. En Petare, como también en lugares más lejanos, hay familias, niños y jóvenes que necesitan orientación, que necesitan escuchar la bondad que en muchos casos les ha sido negada por nacer en determinado lugar. Ahí, donde la violencia se hace presente, la respuesta es el amor que da fruto. Frutos de los que la hermana Ana Luisa toma impulso para seguir adelante. Bueno, fueron muchos momentos. Una pareja que estaba totalmente destruida. Y un cuñado del esposo de esa señora me fue a buscar que le diera la mano a ese muchacho. Y, bueno, le dije que me lo llevaran a la casa. Y él llegó sin peinarse, así como mal presentado, porque ya como que no tenía ilusión por la vida, porque su esposa lo había echado a la calle. Y trabajé con él casi siete meses. Y trabajaba con los dos, pero individualmente. Y él me decía, hermana, me echó de la casa, no me quiere dar comida. Yo le decía, aunque te eches agua caliente, quédese ahí, ese es su hogar, ahí están sus hijos. Y ese trabajo fue lento. Se demoró más o menos unos cuatro años. Pero, en la medida que fue avanzando el trabajo, vi que eran dos personas que se amaban. Y que lo que faltaba era el perdón y la tolerancia. Y ahí empecé a sentir entusiasmo de mi consagración, de mi vocación, de mi entrega. Porque Dios me estaba manifestando que él podía hacer su obra ahí. Y, de hecho, la hizo. Se reconciliaron, volvió ese hogar a su estado normal. Y vino de regalo un bebé. Y ese trabajo de orientación familiar a mí me plenifica, me llena. Porque veo muchas veces, cuando, como usted decía, que uno llega al hogar y encuentra lágrimas, insultos, intolerancia. Y cuando uno le empieza a dar a la gente de Dios, y cuando de verdad uno se encomienda a Dios, Dios toca los corazones de esa familia. Debido a la densidad y al poco espacio que quedaba en esta zona, las personas en los últimos tiempos habían construido sus casas en la ribera del río Guaire, río que atraviesa Caracas y que además de ser depósito de las aguas residuales de la ciudad, se convierte en una zona de peligro cuando las lluvias azotan el lugar, debido a la crecida del río. En estas situaciones, y a causa del desbordamiento del río, estas religiosas han estado presentes ante el dolor, la desesperación y la angustia de la gente del lugar. Bueno, vamos a visitar un sector de la Vicaría, donde en el año 2011 hubo un desbordamiento del río cercano, el río Guaire, y cubrió casi la totalidad de las casas. O sea, estamos hablando de dos metros de altura de agua, cubiertas por, de las casas cubiertas por el agua del río. Terrible. Bueno, la gente quedó sin nada. Ahí, mi trabajo siempre, como trabajo social, me acerqué con mis hermanas de comunidad. Y el trabajo social de las hermanas consistió precisamente en apoyar a esa población, en pedir donaciones de comida, de comida, ropa, en seres personales. Ahí aprendí de que Dios no deja a sus hijos. Aquella gente pobre, humilde, que lo había perdido todo, no perdían el ánimo. y luchaban entre lo poquito que le quedaba como para salvarlos. Y muchas veces uno lo tiene todo y a veces hasta se olvida y se reniega de Dios. Y esas pobres gentes que no tenían nada, sentían, no sé si conformidad, pero ese mensaje de ese momento, de esa gente que lo perdió todo, me cuestionó mi vida. Mucho me la cuestionó. ¿Por qué? Porque sí, a veces, como le digo, a veces no careciendo de nada, nos sentimos incómodos y cualquier lucha, cualquier dificultad nos hace tambalear. y una gente ha perdido su casa, sus enseres, sus cosas y sin embargo se les ve ánimo e ilusión por seguir adelante. Y algunos de ellos me decían, hermanita, hermanita, este, esto poco a poco volvemos otra vez a conseguir las cositas. Gracias por la vida, decían, gracias por la vida que no nos fuimos en el río. Entonces, el deseo de vivir. Para estas hermanas, las personas que han sido rechazadas o discriminadas se han convertido en su tesoro, en su fuente de alegría. Allí encuentran la fuerza para seguir con esta entrega desinteresada. Ay, yo viví plena. Cuando yo salía a la calle me encontraba con los muchachos de droga, los muchachos que cometen un abuso de confianza y podía acercarme con él y saber que era una persona que tenía dificultades y sin miedo de decirle, hola muchacho, tú puedes seguir adelante. Todos conocían mi nombre, todos, hermana, hermana, eso me hacía feliz. Yo me encontraba en el centro de petares con ellos y me daban la mano, hermana, y me palmiotaban la espalda y me sentía feliz, me sentía feliz sentía que ese era mi ambiente con los pobres, con los que sufren y como le digo, Petare transformó mi vida porque ahí reafirmé que Dios me ha llamado y que me regala su gracia y su sabiduría para poderle dar la mano a mis hermanos. La labor de estas hermanas es impulsada en el amor, el amor que encuentran en Dios y que les invita siempre a ser compartido. La vida sin oración no tiene sentido, la vida religiosa sin oración no tiene sentido porque es encontrarnos con el que con el que da vida y el que lleva vida a otros que no la tienen. Nosotras, si no buscamos a Dios en la oración no tenemos nada que darle al pueblo, no tenemos nada que darle a la comunidad, no tenemos a quien llevar porque es Él el que actúa en nosotras, en la vida de todo cristiano y si no con qué vamos a llegar a los hogares que sienten pobreza, de verdad, dolor. Entonces, Jesús nos impulsa a llevar, a llevarlo a Él a las comunidades sufrientes. y ahí en el lugar donde hemos visitado y que es Petare podemos ver cómo sea de niños y jóvenes y todo pero con mucha sede de Dios que tiene de conocer a Dios y de todo pero sobre todo de esa cercanía de las personas que quieran ayudarles en todo sentido. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque Dios los llamará hijos suyos Soy feliz más feliz desde el momento que pisé este lugar porque siento la cercanía de los hermanos siento que con ellos crezco siento que ellos me ayudan a crecer y con ellos aprendo mucho y desde allí he sido muy feliz más feliz cuando llegué aquí Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios decirle al mundo que que no hay nada más feliz que entregar la vida darla desde donde Él nos llame pero darla con alegría darla con amor y y conociéndolo a Él eso sí desde el conocimiento para vivir esa plenitud que es Cristo y ojalá y muchos sean felices entregando su vida por los más necesitados por los pobres por los que sufren y por los que nadie se acuerda de ellos Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¡Suscríbete al canal!